El uso de la tribuna, el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Estado Mayor Presidencial. Muchas gracias, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, traigo esta propuesta de reforma a los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En ningún país se permite que militares en activo den seguridad a particulares ni al presidente. El Estado Mayor Presidencial desvirtuó su función de seguridad a la investidura presidencial y se convirtió en el ejército exclusivo del presidente. Es una institución que no tiene soporte constitucional, se conforma con un ejército dentro del ejército y se aparta de los controles institucionales. El Estado Mayor Presidencial no tiene por qué existir más. Sabemos que ahora con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, este ya se incorporó a sus cuarteles, pero es necesario hacer la reforma, porque el Estado Mayor Presidencial existe en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Son aproximadamente 15 mil efectivos. El Estado Mayor Presidencial utilizaba instalaciones militares, tenía campos deportivos, hospitales, flota aérea, flota naval, hangar presidencial, tenían el control del Palacio Nacional, los pinos, servían de escoltas a los presidentes y a los expresidentes. Tan sólo Felipe Calderón traía 800 elementos para su seguridad, estos dispersos en toda la República Mexicana. También servían como escoltas para los familiares de los presidentes de la República, familiares, parientes, amigos. Servían de escoltas, choferes, etcétera. Era un papel completo y absolutamente indigno. ¿Por qué debe desaparecer el Estado Mayor Presidencial? A grandes rasgos porque se constituyó en un ejército personal del presidente, distorsionó su función en protección y ayudantía para el que fue creado, se convirtió en una Cuarta Fuerza Armada paralela y sin controles a las Fuerzas Armadas que fueron creadas por el Congreso y porque es un ejército dentro del ejército y esto no puede existir en ninguna ley. ¿Por qué considero que el Estado Mayor Presidencial se debe incorporar a sus unidades de origen? También México es el único país en el mundo donde personal militar en activo da protección a los funcionarios civiles. Eso no puede ser. Que el Estado Mayor Presidencial como tal se le asignó la función de auxiliar al presidente de la República en la preparación y organización militar, económica, legal y moral del país para la guerra. Que el Estado Mayor Presidencial históricamente funciona como un Estado Mayor conjunto, sometiendo en los aspectos de seguridad a los Estados Mayores de las tres Fuerzas Armadas y Estados Mayores de las regiones y zonas militares a fin de dar protección al presidente. Todos los mexicanos recordamos cuál era el papel del Estado Mayor Presidencial. Cuando llegaba el señor presidente, ocho días antes o quince días antes, ya estaba el Estado Mayor Presidencial y no se permitía al pueblo acercarse al señor presidente. Esas eran las tareas del Estado Mayor Presidencial. Que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana es el único ordenamiento que soporta la existencia del Estado Mayor Presidencial y ningún otro. Que la reglamentación sobre el funcionamiento y manejo del Estado Mayor Presidencial responde a los caprichos y necesidades de cada presidente. Que el Estado Mayor Presidencial con su estructura, organización y funcionamiento se ha constituido en una guardia pretoriana, es decir, parecido a los que cuidaban a los emperadores en Roma. Que las instituciones armadas de la Unión, sostenidas por el Congreso, son el Ejército Marina de Fuerza de Guerra y Fuerza Armada Nacional y, en momento dado, la Guardia Nacional. Que el Estado Mayor Presidencial es una cuarta fuerza militar paralela al Ejército, nombrada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, apartada de los controles institucionales y del escrutinio social. Que el Estado Mayor Presidencial, para el desempeño de sus funciones, protección al presidente, porque hay que aclarar que no tenía otra función más el Estado Mayor Presidencial que cuidar al señor presidente. Carece de facultades para establecer enlace con las secretarías de Estado y organismos encargados de la Defensa Nacional. Que el Estado Mayor Presidencial, según su reglamento, al formular estudios sobre las directivas que dicte el presidente que sirven de base para la toma de decisiones, suple así las funciones de otras dependencias en la formulación de las políticas públicas y de gobierno. Que el Estado Mayor Presidencial, con su organización y funcionamiento, se constituye en una fuerza militar paralela a las Fuerzas Armadas Nacionales. Que el jefe del Estado Mayor Presidencial es un mando paralelo y muchas veces contrapuesto al secretario de la Defensa Nacional y de Marina, incluso al mismo presidente de la República. Habrá que recordar que el presidente iba donde decía el Estado Mayor Presidencial, se colocaba donde decía el Estado Mayor Presidencial, caminaba por donde decía el Estado Mayor Presidencial y recibía a quien decía el Estado Mayor Presidencial. Que el jefe del Estado Mayor Presidencial no está en la capacidad de informar sobre la situación interior y exterior de la nación. Que el Estado Mayor Presidencial es una fuerza militar inconstitucional, dependiente directamente del presidente. El Estado Mayor Presidencial se arroga funciones y facultades exclusivas de otras instituciones y dependencias del Estado. El jefe del Estado Mayor Presidencial no está en la capacidad de determinar una situación o afectación de riesgo para proteger a expresidentes y exjefes de este organismo. Es decir, ya hay que empezar a retirar las escoltas del Estado Mayor Presidencial a los expresidentes de la República. No tienen por qué traer escoltas militares. Que el jefe del Estado Mayor Presidencial en el desempeño de función hace un uso discrecional de tropas, recursos materiales y de todas las fuerzas de seguridad pública de las tres órdenes de gobierno. El jefe del Estado Mayor Presidencial nutre a la estructura de la Administración Pública de escoltas militares para dar protección a funcionarios, así como a visitantes extranjeros, familiares y cualquier personaje que ordene el presidente. El Estado Mayor Presidencial, a través del sistema de escoltas y de funciones de seguridad pública, realiza actividades de espionaje política. El jefe del Estado Mayor Presidencial asigna personal militar, funciones y actividades que denigran a la dignidad militar. Que en esta condición el Estado Mayor Presidencial se constituye en un ejército dentro del ejército, lo cual socava la moral y disciplina militar y la orden institucional de la República. Por eso es que someto a su consideración y pido que sea turnada a comisiones para su aprobación, señora presidenta. Muchas gracias por su atención. Gracias. Túrmese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos II. Sonido de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.